Hola, mi nombre es Nahuel Moya. Soy el tesorero de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina. Nuestra asociación se nutre de sus socios. APFA somos todas y todos nosotros. Queremos invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Para asociarte, podés completar el formulario que se encuentra en nuestra web. Te esperamos.